Top 6 Maribel Guardia sorprende a todos al enseñarle perreo intensivo a Victoria Rufo. Hola, les comento que en redes sociales resurgió un video en el que las grandes amigas Victoria Rufo y Maribel Guardia aparecen bailando al ritmo de un tema de reggaetón. Maribel Guardia compartió un video donde apareció junto a la llamada reina de las telenovelas Victoria Rufo y Ana Patricia Rojo. Las tres famosas se lucieron moviéndose al ritmo de este género urbano y sorprendieron por su inesperado gusto por el perreo al bailar el tema 1-2-3 de la cantante Sofía Reyes. A bailar y a sonreír, mencionó Maribel Guardia en su cuenta de Instagram donde publicó el video. La madre de José Eduardo Derbez se llevó las miradas de los fans, quienes mencionaron en redes sociales su admiración y su asombro al verla bailar así. Hermosísimo, me encanta el baile de arroba Victoria Rufo, la admiro tanto. Hermosas mujeres, Victoria Rufo siempre elegante, señoras hermosas todas, Victoria Rufo mi favorita. Son un amor de mujeres, bailan como solo ellas lo saben hacer. Muy bien, grandes mujeres, guapísimas todas unas damas. Además, mencionan en redes sociales en reacción a este video. Fue en el 2018 cuando se viralizó el video. En aquel año, las actrices participaban en la obra de teatro Arpías, pero ahora, a tres años de su publicación, vuelve a ser tendencia. En aquella ocasión, las actrices mostraron cómo se divertían mientras descansaban un rato entre función y función, además de demostrar lo bien que se llevaban, pero sobre todo, demostraron que para la diversión no hay edad. Victoria Rufo es considerada desde hace varios años como una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo, esto debido a que se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas y admiradas de las telenovelas en México, quien, a sus 59 años, sigue llevándose los elogios del público. La madre de José Eduardo Derbez mantiene una entrañable amistad con la conductora y actriz costarricense Maribel Guardia, quien también es una de las mujeres más exitosas dentro del mundo de los espectáculos, esto debido a su belleza y simpatía. Hay que recordar que Maribel Guardia actualmente tiene 62 años de edad y que se ha convertido en el ejemplo para muchas mujeres, pues la edad no ha sido impedimento para que conserve una figura espectacular. Y bien, ¿qué opinas de este video de Maribel Guardia, Ana Patricia Rojo y Victoria Rufo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.